Con el objetivo de que exista una ruta por donde las personas puedan llegar a la imagen, ubicada sobre la piedra en la comunidad de San Rafael Norte en Pérez Celedón, es que se construyó el sendero. La Comisión de Rescate llevó a cabo el proyecto. Se trata de un sendero de unos 340 metros de longitud, que va casi desde la carretera interamericana sur hasta la imagen. Este proyecto es un sueño que se gestaba hace 16 años y que al fin se concreta. Que hace 16 años yo subí aquí a esta imagen con el finado Juan Valverde y don Evelio Méndez, que también ya falleció, y tuvimos la idea de trazar algún día un sendero. Don Juan, que era el dueño de la propiedad en ese momento, me había más o menos dicho por dónde se podía hacer el sendero. Se siguió hablando, pero en realidad nunca se ejecutó nada. Luego, en el 2006, subí con un grupo del Movimiento Nacional de Juventudes, donde estaban Eddie Marín y Elizondo y otro muchacho Quiroz y Juan Carlos, éramos seis, e hicimos esa propuesta, incluso la hicimos por la Asociación de Turismo, Turisur, y ahí decíamos la importancia de ponerle un sendero a la imagen. Para realizar el sendero se contó con la autorización del nuevo propietario, Rafael Fonseca. Los integrantes de la comisión afirman que la mejor manera de proteger el lugar es dándolo a conocer turísticamente. La mejor manera de defender la piedra es aprovechándola turísticamente, no como un tajo. Entonces la idea de la comisión es esa, que si nosotros le hacemos un sendero donde la imagen es accesible para las personas, se le dé ese valor y se le quita el valor de que algún día aquí se puede hacer un tajo. Eso queremos, como quien dice, quitarlo de la mente de toda persona. Ahora, el siguiente paso es rotular el sendero. Para ello, un grupo del Colegio Científico en Pérez Celedón hará un trabajo durante la Semana Santa. Vamos a tratar de rotular con el permiso del propietario, rotular el sendero para que la gente lo cuide y que no deje basura, para tratar de cobrar una pequeña cuota. Vamos a ver si el propietario nos da permiso para seguir el proyecto adelante y seguir trabajando en la restauración. Se espera que en unos tres meses ya el sendero se vea bien y en mejores condiciones. Cada unos dos o tres meses se le haya dado lo que se llama ya el amacizamiento de todas las piedras que quedaron sueltas, lo que quedó suelto, porque en realidad no fue fácil hacerlo. En un principio habíamos presupuestado que se gastaban 20 horas, pero no, incluso hasta hubo momentos en que existimos, que creímos que no se iba a poder hacer. Este señor nos dijo, no, hagámoslo a pico y para, porque la máquina no va a subir y sin embargo, no, gracias a Dios subió y llegó arriba. Pero esperamos como dentro de tres meses ya tener macizo y tener todas las cosas. Ahora, quienes suban a la imagen podrán encontrar este sendero. Gracias. 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 Gracias.